Una semana después de conocer la sentencia del Supremo contra los políticos presos por el procés. Digo los políticos presos porque los demás, incluyendo el jefe, salieron por patas. Uno, cinco claves. Uno, la violencia salvaje. Se confirma que forma parte de la estrategia de Torra para doblar el brazo para negociar con el gobierno que le toque. Porque él enciende la chispa, él maneja a esta panda y a partir de ahí o cedes o mira lo que soy capaz de hacer. Segundo, se confirma que el adoctrinamiento durante años y años funciona a través de la educación. Así construyes un montón de borregos ninis que no han dado un palo al agua y que se creen la revolución bochirique. Tercero, para esto hace falta mucho dinero. Para esto hace falta dinero, informática, logística, organización. Y no es una banda delincuencial, terrorista o mafiosa, que también. Es un gobierno el que está detrás, aunque sea de la Generalitat. Cuatro, evidentemente se les ha ido de las manos. Se les ha ido de las manos a todos. A los rufián de turno, al Puigdemont, al Puyolone, a las Turmas, al Torra. Y se ha ido de las manos porque el ya menos pensado, toda esta panda, se volverá en su contra y montará en el patín en sus respectivos casoplones. Y si no al tiempo. Y por último, la clave. Ni siquiera ETA, con casi mil muertos, consiguió doblegar al Estado. Como para que lo hagan una panda de chiquilicuatres quemando, arrasando Barcelona. Ni siquiera ETA lo consiguió. Espero que estos tampoco lo consigan.